Solo Romántico Cómo me duele la piel De tanto pensar en ti Me desesperé por besarte Y en cada brazo dejarte Por siempre tatuada en mí Cómo me duele la piel De tanto pensar en ti Yo llevo un dolor aquí Que no me deja vivir Quiero en tus brazos morir Porque ya mi corazón No soporta la objeción De este amor interrumpido Yo no buscaré el olvido En brazos de otra mujer Quiero morir a tus pies Soñando con el regreso Es mi ilusión vivir preso En la red de tu cintura Que convierte tu figura En un divino vergen Cómo me duele la piel De tanto pensar en ti Es mi ilusión vivir preso En la red de tu cintura En la red de tu cintura Que convierte tu figura En un divino vergen Cómo me duele la piel Cómo me duele la piel De tanto pensar en ti Cómo me duele la piel Cómo me duele la piel